En el video anterior recorrimos Tampico conociendo su historia, así como su naturaleza. Muy bien, pues otro día ha empezado. Estamos en Madero, es un municipio cercano a Tampico, pero sí es importante aclarar que son diferentes municipios. Sin embargo, forman parte de la misma ruta turística. Aquí vamos a visitar la playa Miramar. Es el principal atractivo turístico de todo el estado de Tamaulipas y también es considerada como la playa más hermosa de todo el Golfo de México. Nuestro día comienza partiendo de Tampico a bordo de un yate, los cuales se pueden rentar por día y te lleva a recorrer el río Pánuco hasta llegar al Golfo de México. Bueno, ya estamos arrancando. A mí me tocó irme adelante para estar captando fauna, sobre todo aves. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Por ejemplo, aquí ya estoy viendo algunas cosas. Navegando por el río Pánuco, el cual nace en el estado de México y va cambiando de nombre conforme va pasando por estados, nos lleva a pasar por debajo de uno de los símbolos de Tampico. Este es un puente atirantado que conecta Tamaulipas y Veracruz con una distancia de 1,543 metros y 18 de ancho, levantado a más de 50 metros de altura, aunque sus torres superan los 100 metros. Y es un orgullo de la ingeniería mexicana, ya que en 1988 ganó el Premio Internacional de Puentes de Alcántara, sobre más de 30 obras similares construidas en España y Portugal. Por el río Pánuco también llegamos hasta donde está la Virgen del Carmen, adorada por todos los pescadores quienes le llevan flores en una procesión náutica en el mes de julio. Y aquí las embarcaciones piden por regresar con bien en su travesía por el Golfo de México. Después de un paseo por Tampico, por Madero, ya estamos llegando al final del río Pánuco. Aquí es donde muere y ya inicia el Golfo de México. Y del otro lado vamos a tener el principal atractivo turístico de todo Tamaulipas, que es Playa Miramar y muy cerca también hay una playa certificada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Yo soy Camilo. Yo soy Gabriela y juntos hacemos Plan B Viajero, que es un blog dedicado a promover el turismo responsable y sustentable en México y en el resto del mundo. Como has podido ver, las escolleras es donde termina el río Pánuco y empieza el Golfo de México. Incluso lo espectacular es ver el cambio de tonalidades de agua. Las escolleras es un malecón por el que puedes pasear y tener hermosas vistas. Y si tienes suerte podrás ver a las toninas, las cuales son una especie de delfín. Otro de los animales que se llegan a aparecer son los mapaches, los cuales son protegidos por autoridades municipales. Así que trátalos bien y no te les acerques mucho. Aunque estén acostumbrados al humano, siguen siendo animales salvajes. Otro de los espectáculos que podrás ver en las escolleras es ver las diferentes embarcaciones que entran a México a través del río Pánuco. Como ya te había dicho en el video pasado, estamos en el sureste de Tamaulipas y para llegar a las escolleras o Playa Miramar no necesitas barco. Puedes llegar en auto desde Tampico y solo está a 30 minutos desde la Plaza de Armas hasta este maravilloso lugar. Y digo maravilloso porque realmente lo es. Tiene muy buena calidad de agua y arena. Cuenta con servicios turísticos y es un paraíso para la naturaleza. Solo que por favor cuídala. Hasta ahorita la imagen que me está dando tanto Tampico como Madero es un lugar muy limpio. Así que síguelo cuidando. Esto habla muy bien de los tamaulipecos. Y se me olvidaba decirte, pero si ves cosas relacionadas con los ovnis, es culpa de History Channel. Ya que realizó una cápsula donde menciona que se cree que esta región del país es cuidada y amada por los ovnis, quienes la protegen de huracanes. Y otra de las cosas que debes saber es que Tamaulipas también tiene denominación de origen del tequila y del mezcal. Aquí fuimos invitados por parte del mezcal Sierra Chiquita a una cata para probar sus diferentes sabores, así como una muestra de baile regional. Sin duda alguna la hemos pasado muy bien, pero ahora es tiempo de irnos y regresar hacia Tampico a descansar. Y como tenemos tiempo de sobra en este video, quisiera mostrarte un museo que no pude colocar en el video pasado, y es que vale la pena visitarlo. Nuestro recorrido por Tampico está llegando a su fin y estamos en el barco Museo del Niño. Esta estructura, esta edificación, primero fue un castillo de Ado Andonegui, que era un conde. Posteriormente se convirtió en una cárcel y bueno, hoy es un bonito museo para el niño. Interactivos, vamos a conocerlo. Este es un nuevo espacio que fue rescatado para ser un promotor del cuidado de la naturaleza, así como de los recursos no renovables. Y está enfocado en niños, y bueno, no tan niños. Pero bueno, el chiste es que todos aprendamos sin importar nuestra edad, pero siempre las niñas y niños serán el futuro de nuestro país. Por eso este museo se está consolidando como uno de los mejores del país para educar de una manera didáctica y divertida sobre ecología y de cómo podemos dejar de ser un país contaminado. Así que aprovecha y lleva a tus hijos aquí. Créeme que con esta visita ellos entenderán muchas cosas cuando salgan a la calle, y estoy seguro que podrán ser unos mejores ciudadanos. ¿Alguno de ustedes saben cuánto tarda una bolsa en biodegradarse? Cien años. Cien años aproximadamente, al igual que otro tipo de basura. ¿Qué? Termina en el mar. Si nosotros seguimos así, con este ritmo de vida que llevamos, desperdiciando cosas, utilizando mucho unicel, muchas bolsas, no sé si podremos seguir viendo estos paisajes en la naturaleza o nada más en salas de exposición como en estas o en videos. Entonces, hagamos conciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los demás días está abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y con esto nuestro recorrido por Tampico y Madero ha finalizado. Espero que te hayan gustado estos dos videos. En el siguiente visitaremos Aldama, a dos horas de aquí, donde se encuentra el cenote más profundo del mundo, famoso porque la NASA lo ha utilizado para hacer prácticas simulando otro planeta. ¡Gracias!